La ola de declaraciones no paró ahí, ya que a Chiquis Rivera le dijo, entre otras cosas, que él sabe cosas de ella, que Jenny le contó meses antes de morir. Chiquis, tú sabes que la relación tuya y mía se dañó desde octubre del 2012, dos meses antes de que se fuera a tu mamá. Mi hermana a mí me platicó algunas cosas durante sus últimos meses, sus últimos días, y tengo un sentimiento, yo le creo más a mi hermana que lo que te creo a ti. Te pido que por favor dejes de decir mi nombre a tus entrevistas, que desde hace tiempo vienes con la idea de j***ar que edito, que andas con tu banderita de que no sabes qué está pasando y sí sabes lo que está pasando. Estoy mal en no marcarles, en no seguirlos, en no escucharlos más seguido. Todos estos problemas que han pasado, si me acerco, más grandes se van a hacer. No he podido ir a verla, que si voy y la veo, me encuentro con uno de ellos allí, tengamos una discusión, y la única que se va a sentir mal es usted o no. Sin lugar a dudas, Lupillo Rivera abrió su corazón con un fuerte y claro mensaje. No quiero más a mi hermana que a ti. Mira cómo me tiembla el brazo, amigo. Solo voy a decir una cosa, todos sabemos por la misma chiquis que fue lo que su madre le dijo a sus más allegados antes de morir, que evidentemente es de lo que está hablando. Ya no lo recuerdas, ya no lo recuerdas. Mira mi brazo, amigo, mira mi brazo. Lo que es cierto es que solo la olla sabe lo que tiene dentro, dicen por ahí. Vámonos con Adriana Ruggiero, Adriana. Deja de temblar, coqueta, cálmate. Gracias.